Música Rápidamente, hablame de Demichelli, ¿qué piensas de Demichelli? Háblame ya de Demichelli ¿Por qué así, Ada? La pina es de moda, sí Vamos, frangatranqui, no sé Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir, Micho? La verdad que el tipo es buen de té Tiene una amplia trayectoria en Alemania Y la verdad que es buen de té, no lo critico Tiene su forma Pero últimamente pienso que le está pesando mucho el equipo Y la verdad que eso se nota en los partidos Y a Schieber se nota que no está jugando bien Hoy en día no es ese equipo colectivo Visto que te sale a matar Que te presiona, que no te deja salir Y bueno, eso la gente, digamos, lo va notando Y como que ya le está perdiendo En sí la paciencia, Micho Pero bueno 9 viene de ganar como 4 o 5 torneos ¿Cuál es la no banca? ¿Cómo va? Que viene ganando como 4 o 5 torneos, digamos ¿No te parece que está muy exigente? Y pasa que el mundo FIBER Dirigir un equipo grande te exige eso, ¿me entiendes? Mínimo Mínimo ganar esa cantidad de torneos Pelear a Libertadores Este... Te exige estar en un equipo alto Y 9, hablando de 9 ¿Cómo lo ves a Borja? ¿Vos que tienes experiencia ahí en el puesto? ¿Es parecido a vos? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y Borja está en... Está en un buen nivel Espero que lo pueda mantener O sea... Está en una buena jacha Hay que aprovechar eso No todos los días está en una buena jacha En la que en 2, 3 partidos seguidos A notas Y bueno, espero que puedan mantener eso En la Libertadores Sobre todo en la Libertadores Tener esa eficacia Tener esa efectividad Más que nada contra un brasileño ¿Visto? En el primer cruce contra un brasileño No, la que tengas a mandarlo a guardar La buena garota Sí, también Pero no, bueno Hablando de fútbol así Le tengo fair fever, la verdad Para la Libertadores Supuestamente hablaban de... De traer dos, tres refuerzos Que sea o de Europa Así que vamos a ver que sale de ahí ¿No estás para ahí vos, Nueve ahí A reforcer el equipo de Micho? Y usted para ahí hacer el agua Que grande el Nueve Para ser suplente Para ser suplente del suplente Vamos a decir Eh, y si está Palavecino ahí ¿Por qué no estarías vos, Nueve? Oh, bueno Mira, Palavecino Hablame, hablame de Palavecino Entra ahí, entra ahí, entra ahí Hablame de Palavecino Pegue, Nueve Ah, pala Como que ya se le pasó el momento No sé Después del quilombo En el Superclásico No ha hecho nada más Si ni ha entrado, creo Ah, perdón El Superclásico del año pasado Dice vos Sí, sí, sí Qué chulío ahí Ah, bueno Eh La verdad que hay jugadores que Cuando juegan en un equipo grande Se les sube el humo La verdad ¿Qué te puedo decir, amigo? Eh Está bien que se te sube el humo Pero ya que Ya En una magnitud así Como lo que hizo Palavecino No sé Es como para Pegar un chirlo Este Pegar una acomodada Una sacudida Y ubicarla Claro No, gran 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 reflexión de aquí Del amigo Nueve Este Sobre el tópico River Eh Ahora quiero que Nos adentremos En lo que pasó hace poco Que ha sido la selección argentina Como ven La gira de la selección argentina Se han hecho rivales Menores o no O si no le hace falta La Argentina juega con Con equipos de gran nivel Yo creo que A ver A mí me gusta Sería ver una Argentina España Argentina Alemania Pero O sea Creo que a Argentina Hoy por hoy No le hace falta Porque Para mí es la mejor selección Del mundo Pero Por otro lado Creo que hay otras cosas Atrás Me parece que Por lo que no jugamos Con los europeos Me parece que Es por división De plata Y me parece jugar Contra estos equipos Más chicos Como que nos llevamos La malle de la guita Yo lo veo así No sé si será así ¿No? Claro Sí Hace poco salió Que No le ha alcanzado España La plata Para llevar la selección Y yo pienso lo mismo Que juegue con quien juegue La selección O sea Va a estar a la altura De Así le pongas Alemania O le pongas Chipre Digamos Lo mismo Uno como O sea A ver Si yo te hablo Del lado De que si yo fuera A ver el partido Si estuviera en el estadio Me gustaría ir a Ver que juegue Con equipo potencia ¿Me entiendes? Además de ver A Messi Y a todos los crajes De Argentina Ver a que se yo A Mbappé O No sé A Mbappé Con cositas de Martín Tiene Mbappé Pero después lo hablamos Jajaja 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 Te gustaría ver Ese espectáculo Como Ramón Díaz Yo no Bueno ¿Vos qué piensas De la selección? Contame Anca No ancas Si Recalcamos un poco Lo que dice El loco Boni Yo creo que a la selección Le falta Medirse con Con un rival Así de jerarquía Vamos a decir Una Alemania España Francia Básicamente porque bueno Ahora se viene La Copa América Che Encima si viene La Copa América Y la Eurocopa O sea No sé Boludo Como que Va a estar complicado Visto Capaz que algunos partidos O sea en el mismo día A la misma hora Y Y va a ser complicado No sé que piensen Ustedes Digamos ya Digamos Mencionando un poco eso Yo supongo que el calendario Lo debe tener hecho Y ya lo deben tener Visto eso Supongo Quiero suponer Que ya está Así que Fernando Habla No No es que sí Deben tener Una organización Para Para Nada No me voy a intentar Lo mal Una organización Para Tanto la Copa América Como la Eurocopa Sí Como dice Santi Que se midan Con equipos grandes Agestina es Marano Para mí Pero Una España Una Alemania Pero Tampoco Creo que ahora Ahora Tan necesario No es Claro Lo hay que desesperarse Tampoco Ahí Lo van a cargar De partido Exactamente A eso A eso también Creo que lo piensa Que lo piensa Descalón Y Además Peque Otra cosa Nosotros Estamos por jugar La Copa América No el Mundial Es como que Jugar la Copa América Es mejor Jugar con equipos De ese nivel De la Copa América Claro Costa Rica De hecho Está en la Copa América De amo Pero Se te meten Atrás Y esas cosas Por ahí se complican El partido Sí Aparte Como Dice Fernando También No hay que O sea Esos partidos Con España Con Inglaterra Si quieren De la Embrancia Tienes que dar El 200% Y capaz No le conviene Eso al argentino Porque se te lesiona Uno Se Hoy 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 si llego ya a disputar unas pelotas con el cuti no sé, yo le tiraría a matar o morir, diría o lo mato yo o me mata él a mí, así te digo de una, o lo mato yo o me mata él a mí, no hay punto medio no, si el cuti es un demente amigo, bueno, por eso se vive leccionando porque él va muy fuerte le va a apagar la cara para no reírse reírse y y Otamendi también Otamendi ya se está volviendo viejo un popular opinion Otamendi y Juan pero escuchame hermano vos sos delantero que sigo, volante, va, lo tienes que encarar lo vea Otamendi, o sea, no sé claro, no, sí, o sea está para esta Copa América, pero para el Mundial que viene ya no no, ya, si bueno, Messi tiene lo mismo para otro Mundial ya va a tener 40 a ver, o sea Messi se vería con 39 claro, no llega a ser titular a mí me parece que Otamendi es lo último con Di María puede que esta y juegue los Juegos Olímpicos y se vaya no, no creo que se vaya yo creo que para mí se le van a dejar si le van a dejar los galos más chicos Di María ha dicho así por lo menos bueno, pero Di María ya se retira de la selección después lo que vi es que el Kuti y Lautaro si dijeron que si Manchera no lo llama ellos están el Kuti, Lautaro Enzo Fernández ah, ese no lo escuché los Chagos quieren ir no le estaría importando igual pues yo a tres nomás pero pero bueno, el Divo también ha dicho que quería ir bueno, depende de lo que pasa en la Copa América no sé si la pierde va a querer ir al Juego Olímpico el Divo el Divo es un animal hermano el Divo dámelo siempre yo también pienso que el Divo es así digamos un animal una bestia pero es como que por ahí hay que bajarle un poco los humos porque vamos a ser sinceros se agrada mucho ustedes lo ven en el Aston Villa yo creo que yo creo que esa es la personalidad de un arquero amigo esa es la personalidad de hecho o sea yo te digo por experiencia hacia el arquero y ahí el 9 estás estás muy expuesto amigo si vos te equivocas es gol y si no te equivocas Dios entonces ahí es plato mierda en todas las jugadas es plato mierda y no es que ponerle sos el 9 que si te echas un gol bueno después vas a tener 15 jugadas más para su gol pero si vos te equivocas como arquero la vas a buscar adentro y si no tienes la personalidad necesaria para cada medio si no tienes la personalidad te terminan comiendo y y aparte el Divo comió mucha mierda a los 29 años recién ha sido más o menos toma en cuenta digamos y siendo que él siempre es un arquero o sea déjalo no te voy a negar que cuando cuando lo ha hecho con Colombia mira que te como hermanos y me digo que está haciendo el Divo nos va a mufar y y y nos van a ganar los colombianos y se nos van a reír la cara pero no después ha tenido lo que ha dicho con la boca lo ha sostenido con el pecho y eso es lo que lo hace bueno de verdad por ejemplo contra países bajos en el mundial boludo para mí un clásico un clásico sudamericano boludo o sea los neerlandeses han ido matando morir y mufando hablando todo y y el Divo se lo ha dicho al punto este como se llama el técnico estaríamos hablando del técnico de Holanda el máximo de los respetos desde aquí un saludo a Vangaria falta que lo guarde al marido de la de como se llama la princesa de Máxima boludo ah no te estás metiendo en un conflicto bélico ya nuevo internacional me importa que me importa flotando en Loreto me parece que grande el nuevo ahí en el canal San Martín en el norte me van a buscar ahí